Bueno, buenos días a todos, les agradezco la presencia. Se nos atrasó un poco la conferencia, un problemita técnico, ya lo solucionamos. Vamos a tratar en la conferencia, les voy a informar en realidad, sobre el inicio de un seminario en el cual se va a hablar de los nuevos modelos de trabajo. Últimamente se están instalando en el país nuevos modelos de empresas que vienen de afuera con modelos diferentes a lo conocido. Entonces buscamos una especialista en estos nuevos modelos para que nos explique un poco más, mediante un seminario de cuatro jornadas, un poco más de qué se trata, porque es como que al no ser conocido genera por ahí, ¿cómo te lo digo? Desentendimiento en las personas. Al no conocerlo y no tener toda la información concreta, no sabe muy bien para dónde salir cuando se entera. El seminario se va a dar en el aula magna de la UAI, va a comenzar el lunes 4 de agosto, y el encargado de darlo va a ser un licenciado en comercialización, en administración de empresas, Pablo Bonacosa, que se especializó en este tipo de modelos, y por eso va a poder hablar del tema. El modelo planteado es un modelo que se basa en un sistema de red. En todo el mundo es conocido, pero en Argentina es nuevo. Hubo un par de empresas que han ingresado, pero no todos tuvieron éxito, y ahora se está planteando un nuevo modelo, en el cual tiene algunas diferencias, que después procederemos a explicar. Es un modelo novedoso, es factible, es un sistema a seguir, el cual garantiza que funciona. No hay limitaciones en cuanto a las personas que lo pueden realizar. Cualquiera con ganas de progresar y de crecer puede realizarlo. O sea, es abierto para todos y hay que tener solamente ganas de hacerlo. El sistema está planteado, es una empresa con 30 años de éxito, o sea que está garantizado que el sistema funciona, depende de cada uno. Si no es para decir, hablo a una ronda de preguntas para quien le haya alguna duda. Sí. Carolina Artí, de Canal 3, de Rosario. Quiero saber si tiene algún costo este seminario para los que quieran revisar. No, va a ser gratuito. Ya lo planteamos antemano. Son cuatro jornadas, cada lunes de agosto se va a realizar. Son tres horas y lo va a financiar la fundación que está encargada de esta investigación. Así. A full de diario a la capital, Rosario. No me quedó muy claro en realidad qué es este sistema nuevo, este sistema de red. Bien, o sea, el sistema se basa en... Cada uno tiene su propio negocio. Sería como un título para darle. Vos ingresás a la empresa, que se maneja un sistema de red, y lo que vos vas a proceder a hacer es ingresar personas a tu cargo que van a volver a realizar lo mismo. Es decir, vos ingresás a la empresa. Tenés que comenzar buscando personas que tengan las mismas intenciones que vos. Es decir, abrir su propio negocio. Vos, mediante una inversión mínima que realizás al comienzo, comenzás a agregar gente a tu red. Vos llaman sistema de red. Vos ingresás y a su vez vas a ingresar gente por debajo tuyo. Y las personas que vos ingresás, vuelven a ingresar personas. Vos sabés que se va a generar una red lo suficientemente amplia como para abarcar la ciudad y el país. Esto, o sea, por cada persona que uno ingresa, se tiene una ganancia. Es mucho más extenso, por eso vamos a ir al seminario. Pero sería, cada persona que vos ingresás va a tener una ganancia por esa persona y por lo que esa persona haga dentro de tu red. Y así, seis generaciones para abajo. Es decir, depende únicamente de vos, pero también lo que tenés que pensar antes de ingresar al negocio, es en las personas que tenés debajo tuyo. De que sean personas de confianza y de calidad para poder continuar con la red y que no quede estancado en algún lugar. Gracias. Ministaria Medina, Diario El Ciudadano. Quería saber si este tipo de red tiene como alguna fecha de vencimiento, por decir así. Porque una vez que este tipo de negocio esté totalmente expandido en el país, como que se van acotando las posibilidades. ¿Es necesario para una persona que ingresa luego expandirse también? ¿Fuera del país? Mirá, esta empresa justamente la que está ingresando está en 53 países. O sea que hay posibilidades. Lo que sí, no les voy a mentir, hay una fecha de vencimiento, pero a largo plazo. La cuestión, o sea, es clara y es lógica. Si vos iniciás una red, en la cual ahora hace dos años que empezó un negocio acá. En dos años, obviamente, hay creo que cerca de 300 personas. Con el paso de los años, este último semestre, o sea, el primer semestre de 2014, creció exponencialmente. Entonces, con el paso del tiempo va a crecer cada vez más. En Estados Unidos, está hace 30 años y iniciar una red ya no es negocio. El negocio es vender productos, por ejemplo, o hacer otro tipo de actividad relacionado con la empresa. Pero la red tiene un momento determinado. Y es cuando apenas ingresa al país. Una vez que la red se formó, ya... A ver, hay gente que te ha sido ofreciendo como algo rentable. Pero una persona que sea con un poco de sentido común, se da cuenta que si la red está formada hace más de 20 años, no es el momento de ingresar. O sea, lo más factible sería ingresar en este momento dentro del país. En este momento o dentro del país. En el lapso, claro. Lo ideal, o sea, el momento en que la red es funcional, como lo ofrecen ellos, es en el principio cuando la red no está formada. O sea, arrancar para formar la red. En Argentina, por ejemplo, hay más de 10 provincias todavía que no están abarcadas. Lo cual es un montón. Porque de 41 millones que somos en el país, más o menos, hay solamente 2.000 en la red. Imagínense la cantidad que fue todavía para expandirse. O sea, que no va a ser de un año para el otro, sino que son aproximadamente lo que se estima 10 o 20 años hasta que la red se termine de formar. El momento justo empieza ahora. Pero va a continuar. Sí. Nicolás Bacalona de Somos Rosas. Quería preguntar. Dice que licenciada Paula Bonacosa es el supuesto experto. En qué empresas o compañía ejercicio ya para tenerla como referencia y después. Si es que se hace lo suficientemente amplia en la red, como decís, ya después se interesaría vender productos. ¿Qué productos, qué productos, qué sector comercializan ahí? Bien. En primer lugar, lo del licenciado Pablo Bonacosa no hace falta de formar parte de una compañía para que tenga renombre, sino que se encargó de investigar a fondo todas las empresas que trabajan con este modelo. O sea, eso se va a presentar después, en el momento del seminario, se va a presentar el currículum del licenciado, y se va a explicitar que estudió todas las licenciaciones y está capacitado para explicarlo. Y en cuanto a la red, o sea, cada empresa generalmente ingresa con un sistema de red y con un producto de respaldo. Depende de qué empresa hay productos diferentes. Te doy ejemplos, Herbalife tenía suplementos vitamínicos, Anguay, productos de limpieza. Hay muchas empresas y cada una tiene un producto diferente. Lo tienen como respaldo, ellos priorizan el sistema de red. Pero, ¿qué pasa? Hay productos de por medio, que lo hacen también a lo mejor para dar un poco de prestigio, darle más solidez. Porque cuando no es conocido el sistema, muchas personas lo que tienden es a desconfiar. Porque si no hay un producto, no les muestras nada físico y perteneces que ingresen. Entonces el producto lo que le da es solidez también un poco al sistema. Sí. ¿Alguien más? Sí, Rodrigo Melilli de Crónica de Trevisión. Mi pregunta es, ¿qué producto es el que respalda, digamos, a esta red? Nosotros en realidad no trabajamos con ninguna empresa específica, porque somos una fundación, una investigación, sobre empresas que empleen este modelo. Pero no estamos defendiendo ninguna empresa en particular. O sea, estudiamos diferentes modelos, pero no te puedo explicitar, como te dije, en algunos ejemplos, Herbalife o Anguay. Pero no trabajamos con un producto específico nosotros. Es solamente una investigación general, no específica de una empresa. ¿Algo más o concluimos? Bueno, si ya no hay más preguntas, les agradezco mucha presencia y la atención. Y hasta luego.